... Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión... ...Los Palacios, los palacios hoy... ...cuando estamos a unos instantes, unos minutos... ...de ser testigos de ese alumbrado de nuestra feria de 2014. Pero nosotros nos vamos a centrar en los próximos minutos... ...en las noticias que han ocurrido en la jornada de hoy... ...miércoles 27 de agosto de 2014. Comenzamos. Todo listo para que la Feria de los Palacios y Villafranca... ...de comienzo esta noche. El Ayuntamiento de los Palacios establece el dispositivo... ...que pondrá en marcha durante la feria... ...para el correcto funcionamiento de los servicios. ...en el recinto ferial. Clausurados los cursos de Natación 2014. Este año han participado 40 alumnos más... ...que el anterior entre los meses de julio y agosto. Y el Mosqueo gana el triangular de la Unión Deportiva Loreto. La Liara, con muchos juveniles, empató a cero en Montellano. Esta mañana operarios del Ayuntamiento y caseteros de feria... ...daban las últimas puntadas a un recinto... ...que esta noche se viste de gala... ...para dar el pistoletazo de salida... ...a una nueva edición de la Feria de los Palacios y Villafranca. Con el propio delegado de festejo, José Antonio González... ...que se mostraba muy agradecido por la importante labor... ...y el esfuerzo realizado por los trabajadores municipales... ...hemos realizado el primer recorrido por el recinto ferial. La Feria de los Palacios y Villafranca arranca en unos minutos... ...concretamente a las 11 de la noche... ...con la tradicional prueba del alumbrado. Desde ese momento y hasta el cierre simbólico de la feria... ...previsto para las 2 de la madrugada del domingo 31 de agosto... ...con el Castillo de Fuegos Artificiales... ...a buen seguro, los palaciegos y visitantes... ...vivirán cuatro intensos días de diversión y convivencia. Pero para ello, en los últimos meses... ...la Delegación Municipal de Festejos y CAFER... ...la Asociación de Caseteros de Feria... ...han trabajado duro para que todo esté listo... ...y la feria se desarrolle con la mayor normalidad. La caseta municipal será la caseta que mantenga sus puertas abiertas... ...a todos aquellos que quieran venir a disfrutar de nuestra feria... ...con un programa de actuaciones musicales... ...que tendrán como protagonistas a grupos de la localidad... ...y como actuación estelar mañana jueves... ...al cantaor flamenco José Menese. La actuación del genial José Menese se enmarca gracias... ...al convenio de colaboración entre el consistorio... ...y la empresa de telecomunicaciones WICON. Al ayuntamiento no le costará nada la actuación estelar... ...de esta gran figura del cante flamenco. Estamos aquí en la caseta municipal... ...y bueno vamos a tener actividades durante todos los días... ...hoy el día del pescaíto... ...pues tendremos la tradicional cena... ...la que bueno los precios son de 8 euros... ...para jubilados y pensionistas... ...y 14 euros, creo recordar... ...para el público en general ¿no?... ...esta noche vamos a tener una actuación de Isa Amador... ...y bueno en los días sucesivos... ...pues tendremos artistas de la talla de José Menese ¿no?... ...el gran cantador flamenco ¿no?... ...de cante hondo... ...una de las primeras figuras a nivel español... ...a nivel mundial ¿no?... ...esta noche del miércoles... ...la inauguración del Real... ...trae de la mano importantes novedades... ...en primer lugar... ...el encendido correrá a cargo... ...de cinco jóvenes deportistas... ...que están destacando... ...en sus respectivas disciplinas... ...como son... ...el nadador Juan Salvador Durán... ...el campeón de full contact Abraham Bucarat... ...la tenista estrella cabeza... ...el atleta de fondo Samuel Lai... ...y el pequeño José Antonio Rueda... ...líder en solitario del campeonato de Minimotos. Este año hemos querido... ...hacer un guiño a todos los jóvenes deportistas... ...que tienen una trayectoria destacada ¿no?... ...y van a ser cinco deportistas muy importantes... ...en nuestra localidad... ...ya no solo a nivel local... ...sino a nivel... ...a nivel de España ¿no?... ...y a nivel europeo y mundial alguno ¿eh?... ...los que tengan el honor... ...de hacer el típico encendido... ...del alumbrado de feria. El Ayuntamiento como novedad... ...ha incluido este año el Día del Niño... ...de tal forma que todas las atracciones... ...costarán hoy miércoles... ...un euro y medio por viaje. Para el actual equipo de gobierno municipal... ...la feria es uno de los principales eventos... ...en el calendario palaciego... ...y de ella se desprenden muchos jornales de trabajo... ...en la hostelería... ...y trae consigo... ...días de importantes ventas... ...en el comercio tradicional de nuestro pueblo. El equipo de gobierno bueno pues... ...como te he dicho ha apostado en todo momento... ...desde 2011... ...en el momento en que entramos a gobernar... ...por hacer la feria ¿no?... ...porque entendemos que dan muchos puestos de trabajo... ...y que el no hacerse pues bueno... ...implicaría que muchas familias... ...dejaran de tener unos ingresos... ...que les vienen muy bien ¿no?... El delegado municipal de festejos... ...también ha destacado que se ha trabajado... ...para coordinar... ...un importante dispositivo que garantice... ...los servicios de emergencia, sanitarios... ...de seguridad y limpieza... ...durante estos días... ...tanto en el recinto ferial... ...como en el resto del municipio... ...también ha apelado... ...a los ciudadanos... ...a que disfruten de la fiesta... ...de manera responsable. Ya está montado todo el dispositivo de emergencia... ...el dispositivo sanitario... ...y el dispositivo de seguridad ¿no?... ...de limpieza evidentemente... ...desde aquí tengo que bueno... ...pues hacer un llamamiento también... ...a todos los caseteros... ...para que hagan uso de... ...tanto de los contenedores... ...como de las cubas... ...que se van a situar... ...por el perímetro de la feria... ...y entre todo pues bueno... ...mantengamos el recinto ferial... ...lo más limpio posible ¿no?... ...en ese sentido bueno... ...tengo que apelar también a la ciudadanía... ...pues a que hagan un consumo responsable ¿no?... ...que se diviertan evidentemente... ...porque la feria es para divertirse... ...pero que bueno... ...pero que hagan un consumo responsable... ...de las bebidas ¿no?... ...José Antonio González... ...ha agradecido el trabajo desinteresado... ...por Ángel Castillo Cuevas... ...creador de una aplicación... ...a la que podemos acceder... ...a través de la tienda de Google... ...y donde podremos encontrar... ...toda la información relativa... ...a la Feria de los Palacios 2014. Ya nos avanzaba anteriormente... ...el delegado de festejo... ...José Antonio González... ...que el Ayuntamiento de los Palacios... ...a través de las delegaciones correspondientes... ...ha establecido... ...el dispositivo que se pone en marcha... ...durante la feria... ...para el correcto funcionamiento... ...de los servicios... ...en el recinto ferial... ...para el disfrute de los ciudadanos... ...tanto en este recinto... ...como en el resto del municipio. Han sido varias reuniones de trabajo... ...celebradas a lo largo de este mes de agosto... ...entre los responsables... ...de las áreas municipales de festejos... ...seguridad, servicios municipales... ...y junto a la Junta de Seguridad Local... ...y los jefes de servicios... ...de las delegaciones implicadas... ...en la organización de la Feria de los Palacios... ...las que han dado como resultado final... ...el dispositivo que garantizará... ...los principales servicios... ...para el disfrute de los vecinos... ...y el buen funcionamiento de la feria... ...en cuanto a la seguridad... ...el dispositivo contará con siete policías locales... ...durante toda la feria... ...a los que se sumará... ...una pareja de refuerzo... ...en las jornadas de viernes, sábado y domingo... ...estos efectivos estarán siempre... ...complementados con otra pareja... ...que estará ofreciendo servicio... ...en el resto de la población... ...la seguridad será además... ...reforzada con la presencia diaria... ...de dos parejas de la Guardia Civil... ...y del Cuerpo Especial USECIC... ...unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia. ...en lo que respecta al Parque de Bomberos... ...cuatro efectivos estarán de guardia... ...a partir de las ocho de la tarde... ...desde hoy miércoles de feria... ...a las diez de la noche... ...se trasladará esta dotación de bomberos... ...al recinto ferial... ...el resto del día... ...permanecerá el servicio de bomberos de guardia... ...en el parque... ...alerta de cubrir los incidentes o siniestros... ...que pudieran producirse... ...en el término municipal... ...por otra parte... ...el Ayuntamiento ha solicitado a Diputación... ...la presencia de efectivos de refuerzos... ...del Parque Provincial... ...y que a la vez no disponga... ...del Parque de los Palacios... ...para atender actuaciones... ...fuera del término municipal... ...durante los días de feria. Durante toda la feria... ...los servicios de emergencias... ...y protección civil... ...dispondrá de dos ambulancias... ...las 24 horas del día... ...así como con la presencia permanente... ...de un médico y ATS... ...y del vehículo de emergencias... ...con voluntarios de protección civil... ...tanto de los palacios... ...como de otros municipios cercanos. El horario de recogida de basuras... ...en el recinto ferial... ...será de 7 a 10 de la mañana... ...y de 8 a 10 de la noche... ...la limpieza contará con... ...servicio de barredora mañana y tarde... ...riego en las calles del recinto... ...tres cubas... ...y cinco puntos de contenedores... ...con cuatro cada uno de ellos... ...como novedad... ...este año se adelanta la recogida de basura... ...a las 10 de la noche... ...en lo que es la población. Además de la importante labor... ...previa de limpieza y adecentamiento... ...en toda la zona de las atracciones... ...y aparcamientos... ...llevada a cabo por los servicios municipales... ...durante los días de feria... ...el dispositivo dispondrá diariamente... ...de un camión de riego... ...una máquina retro... ...para solventar cualquier tipo de envergadura... ...además de un electricista de guardia... ...procedente de la empresa Endesa... ...y otro del propio ayuntamiento. Y con respecto a la feria... ...la Delegación Municipal de Cultura... ...ha informado, está informando... ...sobre el horario de apertura... ...de la Biblioteca Municipal Obispo Ramos de Lora... ...en este sentido... ...mañana jueves 28 de agosto... ...estará abierta desde las 8 de la mañana... ...y hasta las 10 de la noche... ...ya viernes, sábado y domingo... ...la biblioteca permanecerá cerrada... ...volviendo a abrir... ...el próximo lunes 1 de septiembre... ...en su horario habitual... ...de 8 de la mañana a 1 de la madrugada. Continuamos con más asuntos... ...en la jornada de hoy... ...pues ha tenido lugar... ...la clausura de los cursos de natación 2014... ...organizados por la Delegación Municipal de Deportes. Este año han participado 40 alumnos más que la anterior... ...y en el cierre de esta edición... ...se ha celebrado la última clase... ...y se ha hecho entrega de un diploma... ...a cada uno de los alumnos... ...inscritos en este mes de agosto. Esta mañana se ha llevado a cabo... ...la clausura de los cursos de natación de verano... ...correspondientes al mes de agosto... ...que junto a los del pasado mes de julio... ...han acogido un total de 1.367 usuarios... ...entre niños y adultos... ...los que han acudido a las piscinas... ...tanto de los Palacios... ...como del Trobal y Maribáñez. También en esta ocasión... ...los alumnos que han participado en esta edición... ...han formado filas... ...en sus correspondientes grupos... ...antes de saltar a la piscina... ...para dar su última clase. Estos cursos de natación... ...que hoy se clausuran... ...se han celebrado en horario de mañana... ...de 10 a 12 y de tarde... ...de 7 y media a 9 y media... ...en la piscina de los Palacios. Por su parte, el horario de la piscina... ...de Maribáñez y el Trobal... ...ha sido de 11 a 12 de la mañana... ...y de 7 a 8 de la tarde. En cuanto a las edades de los alumnos... ...el abanico ha sido muy amplio... ...desde bebés hasta mayores de 70 años. En lo referente a las actividades... ...que se han desarrollado en las instalaciones... ...de las tres piscinas... ...han sido matronatación... ...iniciación, perfeccionamiento... ...natación correctiva... ...natación para embarazadas... ...y nado libre. La actividad con más aceptación un año más... ...ha sido la matronatación... ...con sesiones... ...que han sido dirigidas por el monitor... ...en la que el bebé es acompañado por su madre... ...padre o tutor. Sin duda, esta mañana ha sido una jornada muy festiva... ...sobre todo para los más pequeños... ...que han disfrutado de lo lindo... ...ante la atenta mirada de sus familiares. El niño muy bien y los monitores son estupendos... ...la organización muy bien también... ...son unos profesionales muy buenos... ...y Jaime ha aprendido bastante... ...es el tercer año que está aquí en natación... ...sus monitores Juanma y Lucía... ...y la verdad que el niño está muy contento con ellos... ...ha aprendido bastante y ha avanzado bastante... ...él está muy contento y está desde que tenía dos años... ...y ya prácticamente no le hace falta manguito... ...nada solo en la piscina. ¿Has aprendido ya bien a nadar? Sí. Bueno, ¿tienes miedo o ya no tienes miedo? No. Bueno Jaime, ¿has hecho amigos y amigas aquí? Sí. ¿Quién es tu mejor amigo aquí? ¿No recuerdas? Rosalena. Rosalena. La clausura ha finalizado con la entrega de diplomas... ...y una bolsa de chuches... ...la que han participado... ...los delegados municipales de Educación y Cultura... ...Jesús Condán y Deportes, José Antonio González. Este año se han inscrito del orden de 1.400 personas... ...entre las diferentes piscinas de la hospedanía... ...y la de aquí de los palacios, ¿no? En los cursos de natación, con lo cual yo creo que... ...además todos sabemos que los cursos de natación... ...tienen mucha aceptación entre la población... ...y la verdad es que esta cifra va cada año en aumento... ...afortunadamente. Creo que la gente tiene que ser consciente de... ...bueno, del enorme esfuerzo que hace el ayuntamiento... ...para mantener abiertas las piscinas... ...tanto de la hospedanía como de aquí de la localidad, ¿no? ...de los palacios. Teniendo en cuenta también que en otras localidades... ...pues la tendencia es a cerrar o privatizar... ...y nosotros, bueno, con un esfuerzo muy importante... ...estamos manteniendo este servicio público... ...que, bueno, que haciendo balance... ...y haciendo una buena gestión... ...pues cuesta muy poco dinero... ...y la verdad es que esto hay que destacarlo, ¿no? Pero está en un servicio importantísimo. Muy importante, muy importante porque... ...además es ocio, deporte... ...y convivencia, efectivamente... ...y, bueno, las familias lo agradecen, ¿no? Porque también yo recalco siempre... ...que todo el mundo, ya no solo en los cursillos... ...sino al estar abiertas las piscinas, ¿qué es lo que ocurre? Que aquellas personas que no se pueden desplazar a la playa... ...o no se van de vacaciones, pues bueno... ...aquí tienen las piscinas municipales... ...que están muy bien acondicionadas... ...y para el uso y disfrute de todos los vecinos de los palacios. Por otra parte, han sido un total de 67 trabajadores... ...los que han pasado por las dependencias... ...de las piscinas municipales... ...durante estos dos meses... ...así, a través del PEUM... ...se han contratado a 24 personas... ...de las cuales, 13 peones de mantenimiento... ...6 taquilleros... ...y 5 operarios de vigilancia... ...mientras que a través de la Bolsa Municipal de Empleo... ...se han contratado... ...a 35 monitores de natación... ...y a 8 socorristas. Se han hecho de rogar durante el mes de agosto... ...pero finalmente han llegado... ...el termómetro se instalará durante los próximos días... ...en unos términos medios de 38 grados... ...ante las altas temperaturas previstas... ...para estos días en Sevilla... ...el Instituto de Investigación Agua y Salud... ...recuerda la importancia... ...de mantener el cuerpo bien hidratado. La Agencia Estatal de Meteorología... ...pronostica para mañana jueves... ...una pinza entre los 38 y 40 grados... ...será el viernes cuando el mercurio comience a descender... ...aunque lo hará de forma poco notable... ...las temperaturas del fin de semana... ...oscilarán en torno a los 36 grados... ...volviendo a subir el lunes próximo a los 38 grados... ...en todos los casos... ...la mínima nunca descenderá por debajo de los 22 grados... ...no existiendo riesgo alguno de precipitaciones... ...en toda la provincia. Ante la alerta por altas temperaturas... ...el Instituto de Investigación Agua y Salud... ...recordó ayer la importancia de la hidratación... ...especialmente los trabajadores de los sectores... ...con más exposición al calor... ...a través de la campaña Ante el Calor... ...practica la hidratación con agua mineral... ...lanzada la semana pasada... ...en la que se recomienda beber agua a menudo... ...en pequeños sorbos... ...para hacer frente a los riesgos... ...derivados de la exposición a las altas temperaturas. Continuamos con más asuntos... ...tras esa pausa para la publicidad... ...el Centro de Adultos Antonio Sánchez Galán... ...recuerda que a partir del próximo lunes... ...1 de septiembre... ...y hasta el 15 de octubre... ...se abre el plazo extraordinario de matriculación... ...para el curso académico 2014-2015. Cabe recordar que el Centro imparte tres modalidades educativas... ...como alfabetización o formación básica... ...sobre todo para personas mayores... ...educación preparatoria para la prueba libre... ...de graduado de secundaria... ...y tutorías de apoyo al estudio. Dentro de la oferta educativa... ...este año el Centro... ...ha incluido la modalidad del idioma inglés... ...los alumnos que cursen esta modalidad nueva... ...se prepararán en el Centro... ...y se examinarán... ...en la Escuela Oficial de Idiomas de Sevilla... ...para la prueba de nivel A2 de inglés... ...y obtener el título oficial homologado a nivel europeo. Pasamos ya a la información deportiva... ...dos equipos palaciegos disfrutaron anoche... ...sus respectivos partidos amistosos... ...la agrupación deportiva Mosqueo venció al Loreto... ...y empató ante el Sevilla Juvenil en un triangular... ...por su parte la Liara Balompié empató a Cero Montellano... ...los verdiblancos alinearon hasta seis juveniles... ...a esta hora los Palacios Club de Fútbol... ...están jugando en Utrera. En San Juan de Analfarache... ...la agrupación deportiva Mosqueo intervino en un triangular... ...en lo que fue el penúltimo ensayo... ...antes del comienzo de liga... ...los palaciegos se enfrentaron al club organizador... ...el Loreto en el primer envite de 45 minutos... ...venció el Mosqueo por dos goles a Cero... ...los dos tantos fueron logrados por Iván Rodrígue... ...demostrando su olfato goleador... ...el segundo partido fue ante el Sevilla Juvenil... ...en este encuentro no hubo goles... ...pero fue suficiente para que los palaciegos... ...fuesen los ganadores del triangular... ...fue además una nueva oportunidad... ...para que Corona viese en acción... ...a los dos jugadores que están a prueba... ...el mediocentro Meléndez de las cabezas... ...lo hizo muy bien... ...mientras que al palaciego Titi... ...se le vieron buenas maneras... ...pero una lesión le impide demostrar toda su calidad... ...el jueves 4 de septiembre... ...el Mosqueo jugará... ...su último amistoso de pretemporada... ...serán el Municipal Marismas... ...ante el nuevo Atlético Dos Hermanas... ...la Liera Balompié jugó también anoche... ...su penúltimo encuentro amistoso... ...fue en Montellano donde empató a cero... ...los verdiblancos acudieron con un equipo... ...mitad senior mitad juvenil... ...a pesar de la ausencia de goles... ...la Liera fue superior al Montellano... ...y fueron hasta 7 las claras ocasiones... ...de los palacicos que no cristalizaron... ...todos los delanteros están de baja... ...lo que se notó a la hora de definir las oportunidades... ...la próxima cita de la Liera será el 2 de septiembre... ...en el Marismas... ...con motivo de la disputa... ...del trofeo número 36... ...Villa de los Palacios... ...ante la Balompédica de Brijana. Pues en cuanto a fútbol local... ...continúa la pretemporada... ...y ahora la previsión del tiempo... ...para los próximos días... ...que ya sabemos todos... ...muchísima calor vamos a tener... ...en estos días de feria. Mañana jueves tendremos cielos poco nubosos... ...o despejados... ...temperaturas sin cambios... ...nocturnas en torno a 22 grados... ...y diurnas en torno a 36 grados... ...vientos flojos variables... ...para los próximos días... ...es decir desde el viernes... ...y hasta el domingo... ...las temperaturas... ...no experimentarán cambios significativos. Hasta aquí la información local... ...recuerden que esta noche... ...a partir de las 11... ...estaremos en el recinto ferial... ...les llevaremos un reportaje... ...sobre la inauguración de la feria... ...a eso de la medianoche aproximadamente... ...y este informativo ya lo emplazamos... ...a la próxima semana. Pues sí, efectivamente... ...el próximo lunes 1 de septiembre... ...la información local regresará... ...a los palacios hoy... ...será como siempre a las 9 y media de la noche... ...nada más, feliz feria.